Me gusta, Angélica. Ay, no, ya voy feliz de regresar. Y más que, sí, se los dije ahí, son mis héroes de mi niñez. Entonces, la verdad es que cómo iba a decir que no. Además, me cayó la banda pesada porque me habló Eric, me habló Benny. Entonces dije, ay, no, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Les puedo decir que no, no existe. Sí, me la traje hoy. Ya le dije luego a Daniel que le toca a él, uno y uno. Pero pues me los voy a estar trayendo, obviamente, porque no puedo vivir sin ellos. Pero ya están más grandes y entienden, obviamente, pues, crecieron en el teatro. Entonces entienden perfecto el rollo de venir y estar backstage y portarse bien y sentarse. Mi mamá me dijo, ay, por Dios, es el sueño de tu vida, Angélica, hazlo ya, porque si no te vas a arrepentir. Happy birthday, Miki, Miki. No, este... Ay, pues, happy birthday, amamos. Yo lo amo, lo amo. Mi vecino de estrella. Mi vecino de estrella, qué suerte tú. Ay, está hermoso Luis Miguel, abre la boca y ya, no importa nada en la vida. Quiero ir a todos, pero voy a empezar aquí, ¿no?, en el auditorio. Ay, nos tienen asco hace este semana. Es el único artista que puede anunciar gira sin dar fechas ni detalles y nos tiene a todos como idiotos esperando. ¿Te has dado cuenta? Claro. ¿Listos para comprar el boleto? Sí, voy a todos los conciertos y puedo, lo amo. Ya estábamos en Consuegras. Ya estábamos a Palagraba. No sé qué pasa. Sí, eso ya no depende de nosotros, depende de ellos, o sea, que crezcan. Pero bueno, nunca se sabe. Miren, acabé haciendo Vaselina con Timit. Oye, pues, Angélica vale que siempre es simpática, encantadora, agradable, ¿no? Y va a ser un gusto verla en esta obra, que también ella estuvo participando en Vaselina hace muchos años. Y además, creo que si alguien, ahora porque ya bien tú decías que vive en Estados Unidos, pero creo que si alguien ha estado en muchos musicales, sobre todo ella siendo niña, que estuvo mucho con su abuelita, doña Angélica Ortiz, que era productora de muchas cosas, y obviamente Angélica María, que siempre la impulsó, pues no podía faltar en un musical tan emblemático, tan clásico como este, que es Vaselina Timbiriche. Y la verdad es que la Vale me encanta, es sinónimo de talento, es sinónimo de diversión, es dicharachera como ella sola, es picarona, es profesional. Por ahí creo que la habían abordado también algunos compañeros reporteros en el aeropuerto que le preguntaban sobre algunas, pues ya no sé si decir críticas o solamente comentarios que luego la gente hace en redes de que por qué su hija solamente hablaba más inglés que español. Y pues creo que también tiene que ver con que creo que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? O sea, más allá de que le puedas inculcar a tu hijo los dos idiomas, o porque tú eres mexicana, hablame en español. Pues si se la pasan los niños inmersos en un ambiente en inglés, vas a la escuela en inglés, todo lo haces en inglés, pues creo que es más que lógico, pero a la gente con nada le das gusto. Entonces le preguntaban a los compañeros esto y pues obviamente ella respondía que al final es una cosa que les ha tocado vivir en donde se han adaptado a su vida allá en Estados Unidos y además ella se ve muy contenta de estar en Estados Unidos. Y está en un programa de radio, ¿no? Que le está yendo muy bien. Sí. Está en un programa de radio, de hecho. En Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Ahí tiene un programa de radio y obviamente el hecho de estar en una obra de teatro, ¿no? Lo va a hacer que venga todos los fines de semana, que no debe ser tampoco nada sencillo y más con sus dos pequeños, pero sí va a ser un deleite poder verla en esta obra de teatro de Vaselina, ¿no? Con grandes personalidades y ahí veíamos a Kalimba precisamente que regresa esta obra después de que se dijo que se había quedado sin trabajo por el escándalo que enfrenta con Melisa Galindo y estas acusaciones tan fuertes que hubo en su contra. Entonces ya veremos qué tal le va a Kalimba, cómo lo recibe el público. Exacto. No, porque también. No, porque también.